Sí, ella como le gusta siempre estar haciendo cosas, ¿verdad? Bregando en las matas. En las matas, haciendo barrio. Mira abuelo, y picholo buen carpintero. Ah, sí, bien carpintero, sí. Lo mejor es que no tiene vicio y una persona honesta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que no mueve esta. Y que no mueve esta, que es calcita. Con su trabajo. Abuelo, ¿cuántos años tú cumpliste ya? Yo tengo en 94, ya escribía. Cuidado si tienes 105, ¿verdad? Porque te escribieron tarde. Y tengo 95. Muchachos, tienes más, ¿cómo es? Más historia que una biblioteca. Te lo alegro en una biblioteca. Y tengo la mente bien buena. Y yo cuento a todo el mundo. ¿Te acuerdas de los maestros de la escuela tuyos, la? ¿Cómo era el maestro tuyo, este? Hegel. Este, era Hegel. Sí, eran cuatro maestros. Y tienes que ir para la escuela con una latita y una batata. Una latita de agua y con una batata. Una lata y una batata asada. ¿Una batata asada? Y para la escuela, sí. Y cuento, no, no, no. Este, no, no. Este, no, no. Este, no, no, no. Este, no, no, no. Este, no, no, no. Este, no, 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 no. Y descalzo todo el mundo. Y descalzo. Y descalzo. Y peleando al puño al mediodía. Pero tú eras el pitije de maná, ¿verdad? Ya, peleaba al puño solo un puño al día. Parece un huevo de pava. Eso le decían que eran los pecosos, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, esa gente antes era el viaje, ¿verdad? Sí, y cuidado con el que te sacaron machete o una cuchilla, ¿verdad? Sí, sí, yo le digo. Y entonces, así era la agricultura, la gente trabajaba. Y asada, agar la asada y picar de piqueta y hacer y avanzar cuando ramé la vaca para que... Para peñar la vaca y mudarla. Y buscar agua en el río también. Sí, y agua en el río. Y la gente ahora se queja. Y se queja ahora. La gente de... Se quedan sin luz, se quejan. Sí, sí, sí. Y entonces antes era un bombillo, una foca de arambos. Una foca de... Y una... Y esto se hace en la boca. A uno, a uno. Mire, y a pie y a caballo para todos los lados. Y a pie, ah, eso sí. Cuando quiera, a caballo y a pie. Y a veces, pues, en un caballo trotón. Caballo trotón y sin silla. Sí, sin silla. Mira, y una novia en todos los bajos. Ay, en los bajos tenía donde quiera una novia. Y espérate, espérate. Ya voy, ya voy. Y ahora, pues, este, un cambio terrible. No, ya la gente ahora... Ya las mujeres están por ahí, mira, jugando billar, fumando y... Y pasan por los... Igual que los hombres, bueno, eso es bueno, pero también, pues... Y pasan por el lado de uno, porque no fuera nada. Sí. Está bien valor, la gente con el permiso y... Buenos días, ahora la gente, ah. Sale uno a la calle y lo que hay... Y todo encajo. Sí. Como cambian los tiempos, ¿verdad? Como serán las cosas dentro de 50 años. Sí, sí, sí. No, no se puede. Es que no se puede. Y las piernas, así. Tiene que andar uno, tanta de gente, tanta de gente. Mira, y la gente, ah. Ahora, por lo menos, todo el mundo tiene zapato y tenis. Antes todo el mundo descalzo y con lombrices, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y vieron una de vicio. ¿Antes no había vicio? Sí, no había vicio. Después vino la droga fastidial esto, ¿verdad? Y antes vino la droga y acabó el tenis. Ese abuelo, ahora, es una gelicia, abuelo. Es que el orden es algo muy importante, por eso lo aplico día a día. Cuéntanos un poco más sobre mí. Los ratones somos...